Vete conmigo para compartir esta historia, esta historia del corazón, esta historia futbolera. Rivales, pueden ser rivales, pero jamás enemigos. ¿De qué estamos hablando de lo que pasó con Lalo? Lalo es un fanático hincha de Lanús, que en un momento de mucha desesperación publicó en su tuit una frase muy fuerte, muy potente, hablando de despedida. Él necesita ser operado con urgencia para poder llevar una vida más saludable. Además, viene arrastrando problemas de salud hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que pasó a partir de ese mensaje? Él siendo fanático, fanático de Lanús, uno de los grandes ídolos de Banfield de los últimos años y de la historia es Darío Zitanich, sin ningún tipo de dudas. El ídolo retirado hace muy poquito tiempo, lo que decidió fue escribirle. Con esta particularidad, que él escribe para darle una mano, para poner alguna camiseta suya a disposición, no de Banfield, sino de todos los equipos por los que él pasó, y ayudar de esta manera para que Lalo pueda operarse. Lo más particular y peculiar es que lo tenía bloqueado Lalo. O sea, Lalo había bloqueado alguna vez a Darío Zitanich, ídolo de Banfield, del archirrival de Lanús, por algún comentario viejo que había hecho y eso había quedado en el olvido. La realidad es que Zitanich, independientemente de quién sea, fanático de qué equipo, se ofreció para ayudar a Lalo. Lalo está en comunicación telefónica con nosotros. Él y nosotros nos vamos a emocionar cuando cuente su historia y la posibilidad, por supuesto, y la necesidad de poder realizarse esa intervención. Lalo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Acá andamos, andamos. Contanos qué es lo que te tenés que realizar, contanos qué es lo que te llevó a tuitear eso hace algunos días. Bueno, yo sufro de que nací en drocomatosis múltiple, deformante, que tengo los miembros como deformados, más cortos que lo normal, ¿viste? Estuve, de chico estuve a romper la pierna, me empezaron mal y pasé de los 15 a los 20 y pico con aparatos para enderezar la pierna, ¿viste? No, nada pasé, íbamos bien, como todos, la mayoría. Y, bueno, puedo caminar, lo que sea, no puedo andar en colectivo, no puedo correr, no, pero, bueno, lo que sea caminar y eso, trabajar no puedo, tengo los dedos como, si tuviera el trozo, ¿viste? Que tengo el trozo así como deformante, a veces duele, a veces no. Y me agarró, perdón, de reciclo hace unos años y después de eso me agarró como una hernia o una penetración que se dice en la altura de la panza, que me fue creciendo, creciendo, y es como una panza en la panza, ¿viste? Sí, más o menos se lleva. Puedes duda, te molesta, te duele, pero de golpe, hace poco, me empezó a darme el ombligo, que de golpe se empezó a abrir y se me sale de nada, o sea, estoy sentado, y el tiro va bien y se me sale, me inflamo de nada, es un dolor tremendo, todo afajado, hasta dormido, no puedo levantarme aquí, hace dos meses postrado en la cama, porque no puedo ni levantarme, porque me puedo taparte con los brazos. O sea, ¿necesitás rápidamente la operación? ¿Eh? ¿Necesitás una operación rápidamente para este problema de la hernia que estás contando? Sí, me estás matando, un montón de veces se me salió, terminé como tres o cuatro veces en la guardia, a los hospitales, a la noche que me llevaban los vecinos, porque acá a noche no hay remí, no hay nada, y yo no estoy cerca de los hospitales, estoy como a 20 minutos. y un montón de veces se me salió acá y mi viejita, como pudo ahí, apretándome, haciendo mi masaje, yo llorando, terminando de dolor, y ella con cubito y cosas así, tratando de meter la hernia adentro, y es un dolor tremendo, pero no se desana de temblar, es como varias convulsiones. Lalo, ojalá que esa operación pueda realizarse rápidamente, y en ese posteo, vos recién yo lo contaba, recibís probablemente una reacción de las menos esperadas. Está Darío Zitanich en línea, que te quiere saludar, y que fue una de las personas que se conmovió con lo que vos subiste a Twitter, y que ofreció una de sus camisetas para poder ayudarte y juntar el dinero que necesitas para operarte, así que primero lo voy a saludar yo, y le agradezco esta comunicación y su solidaridad de siempre. Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo va? Buen día, buen día. Y a Lalo también, bueno, escuchando un poco la historia también, no la había escuchado desde el principio, sabía muy por encima, pero bueno, nada, no hay mucho para decir, ¿no? Lalo, te está escuchando, Darío, contanos cómo fue la reacción, y contanos por qué lo tenías bloqueado. Hola, Darío. Hola, Lalo. ¿Cómo bien? Y muchas gracias, muchas gracias. Estoy agradecido eternamente. No hay, no hay nada que decir. Yo, un día, yo estaba pensando, cerrar las redes y todo, yo escribí eso, llorando, a la noche, despidíndome de todos los amigos de Twitter, los que me conocían, los que no, porque no todos saben, disfrutar más físico, solamente, bueno, los que me conocían, los que me vienen a la cancha y eso, porque no querían ver con nadie, yo estaba reprimido, me mentí mucho, eh, la verdad me tiré a, que me pase a que me pase, porque ya viendo a mi hijita, sufrí tanto, y, bueno, el otro día me despierto, con un montón de mensajes, de, hecha de la nube, diciendo, aguante, no, no te podés dejar tirar, no te podés dejar morir, y, especialmente en el de Banfield, en el psicoconcimiento de Banfield, mira, nos cargamos, nos hacemos chistes, entre ambos, y, y aparecían ellos, fueron también los que no me bancaron, vamos, fue eso, salí adelante, no te podés dejar tirar, somos, iguales, no enemigos, esto estamos todos con vos, y, bueno, y, eso es para acariciar el alma, ¿no? Te ayuda a levantar el alma, y me voy a caer, me dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué operan? ¿y esto? Averiguá, averiguá lo que sale, llamá, preguntá. Y ahí, Lalo, en el medio de lo que vos estás narrando, y de lo que estás contando, que en el medio de lo que estás narrando, y lo que estás contando, ¿qué pasó? Darío, te escribe, Darío, ¿cómo es tu reacción? ¿vos leés este mensaje? ¿Qué te pasó? Sí, yo, en realidad, vi el posteo, y, otro chico que pone, algo como, un hincha de la luz, con los cuales siempre, la verdad que, más allá del folclore, y de algunas cargadas, durante toda mi vida, porque toda mi vida, sobre todo, desde que está en la red, hemos tenido algún contacto, entonces, me ha tocado ganar, me ha tocado perder, y bueno, entonces, eso es el folclore, del fútbol, bien entendido. Entonces, si un hincha pone, Darío, copate, ahí veo, veo, veo el mensaje, veo la historia, obviamente, ahora mucho menos, después de retirado, pero siempre llegan, un montón de, de mensajes, y cosas. Bueno, nada, empecé a leer, cuando le quise escribir, obviamente a Lalo, en alguna, en algún momento, no podía, y me comuniqué con, con otro chico, que había escrito esto, digo, mirá, él me tiene bloqueado, y fíjate, justo vi la cuenta de Mercado Pago, también, entonces, bueno, empecé a colaborar, y digo, mirá, yo tengo camisetas, obviamente, tengo una del PP Sam, que me parece que es un ícono, para, para todo el anuncio, así que empecé a buscar, y, ahora, justo antes de ayer, digo, pero pará, y esto va más allá, de las camisetas, también hay mucha gente de Banfield, como contaba Lalo, que, se copó con la idea, entonces, bueno, digo, vamos a hacer un sorteo, pero pongamos las dos camisetas, y me comprometí a, a casarle a este, a este chico, que en realidad, no sé cómo se llama, porque tiene un alias, entonces, digo, mirá, yo me las pido las camisetas, hice el sorteo, contado con eso, le mandé las fotos, las subieron, y bueno, creo que, de todos vamos a, a poder, a poder colaborar, para que él tenga una, una mejor calidad de vida, y, y bueno, eso trasciende, no, no es, no es una camiseta, sino, me gustaría decir, que, que está el sur unido, ¿no? Va, va más allá, dice, con, con, cualquier otra persona, yo no, no me fijo, a la hora de hacer, acciones, pero hizo viral, justamente, porque lo publicó, pero yo, traté de hacerlo todo, lo más privado posible, entiendo también, que, que muchas veces, hay que ir a conocer, porque la solidaridad de la gente, es increíble, entonces, se vuelve a repetir, mucha gente de Banfield también se copó, y, y bueno, ahí estamos todos para, para ayudar a Lalo, a que, que se pueda operar, ojalá que, que le den bola, que, que también se copen mucha más gente, los clubes, y, y bueno, sabemos que, si todos colaboramos un poquito, eso, eso se soluciona, gracias. Me encanta lo de, lo del Sur Unido, Darío, con esta idea, con un objetivo, de ayudar a una persona, Lalo, a mí me conmueve, todo lo que se está movilizando, todo lo que se va a generar, a partir del sorteo, y por supuesto, con el deseo que rápidamente, como recién decía Darío, puedas tener una mejor calidad de vida, me gustaría que, que cierres Lalo, con, con alguna reflexión, de lo que está pasando, de lo que sentís en este momento, y por supuesto, incentivamos a la gente a que ayude, y C5N, dispuesto también para colaborar, para que estés mejor. Eh, gracias, la verdad que estoy sorprendido, agradecido, eternamente agradecido, me desperté, otro día, me mandé un mensaje por todos lados, el hinchado de Jón, y el de Manú, me hicieron, mirá, quien te equipó, te está buscando, si está bien, si lo tenés bloqueado, yo lo había bloqueado, por una tantez, por una burla, para no estar mal, y eso, y lo loco, es que él me terminó buscando a mí, y igual que también Fidelita, y un montón de hinchas de Anfield, y lo loco, es que, gracias a Dios, le estoy totalmente agradecido, con unas camisetas, me contaban los chicos, para sortear, y estar entre los hinchas de Banfield, y los hinchas de la Nú, juntos, unidos, por sortear la camiseta, para ayudarme a mí, y yo no lo puedo creer, la verdad que no lo puedo creer, los primarios, pensé, al que menos pensé, que me hubieran dado una mano, fueron los primeros ahí, los hinchas de Banfield, apoyándome, y unidos con los de la Nú, y para mí, fue un acaricio del alma, y la verdad que no lo puedo creer, estoy totalmente conmovido, totalmente conmovido, no lo entiendo, no caigo. No, me imagino, vamos a seguir tu historia, vamos a seguir incentivando a la gente, para que, para que te ayude, para que puedas tener una mejor calidad de vida, para que rápidamente te puedan hacer la intervención, y a vos Darío, sabes de mi admiración, te conozco desde que debutaste, hace ya muchísimos años, sé lo que diste dentro de la cancha, pero principalmente lo que sos fuera de ella, y esta es una muestra de esto, les mando un beso a los dos, y bueno, el Sur Unido, el Sur Unido por Lalo, un beso grande. Muchísimas gracias, un beso, y seguiremos, seguiremos todos por esta noble causa, así que, que como dice, no, muchas gracias a Darío, estoy totalmente agradecido. Por favor, Lalo, es un placer, seguiremos en contacto, y se va a solucionar todo. Un beso a los dos, un beso a los dos, la emoción de Lalo, la solidaridad, la generosidad de Darío Zitanich, y todo el Sur, que me parece que es el otro mensaje muy, muy lindo, independientemente de la rivalidad futbolera, como decía Darío, es parte del folclore, acá lo importante y lo lindo es que el fútbol une, este es el lugar donde vos podés enviar, donde podés colaborar, donde podés hacer tu transferencia, donde podés participar del sorteo, para llevarte las camisetas. Un lindo gesto de Darío Zitanich, la que tiene del Pepe San, ídolo total del Granate, y una propia de él, el fútbol unido, el fútbol unido por una causa noble. ¡Gracias!